Hola, hoy vamos a hablar de la vacuna contra el virus herpes zoster o culebrilla y antes deberíamos hablar de qué es la culebrilla. Bueno, no es nada más ni nada menos que el virus de la varicela que se reactiva. Generalmente, a partir de los 50 años, tenemos más riesgo cuando tenemos alguna condición de inmunocompromiso. El virus varicela zoster es un virus de los que estamos expuestos la mayor parte de la población. Es más, casi todos tuvimos contacto en algún momento de nuestras vidas, no siempre tuvimos síntomas, por suerte. Y es una enfermedad exantemática de la infancia, o sea, esas enfermedades que uno tiene lesiones en la piel, uno se brota, tiene fiebre y hace todo un ciclo que termina con la curación. ¿Qué particular tiene este virus? El virus varicela zoster, que es un virus de la familia herpes. Y salió por el comportamiento de los virus herpes es que, después de una primera infección, ese virus queda latente en alguna parte de nuestro cuerpo, en este caso, en los nervios sensitivos. Cuando nuestras defensas se alteran, o cuando las defensas bajan, cuando nuestra inmunidad cae con el tiempo, como por ejemplo pasa con la edad, a muchas personas, o sea, hasta la mitad de las personas de más de 85 años, o a uno de cada tres mayores de 60 años, van a tener una reactivación de este virus. Y esa reactivación se llama herpes zoster o culebrilla, como le dice la gente. Esto se caracteriza principalmente por lesiones en piel, nombramos que es un virus herpes, se forman primero unas manchas de color rojo vinosa en la piel, esas manchas se forman una pápula, o sea, como se inflaman, se forma una vesícula, que es como una ampolla, eso se rompe y evoluciona después a costra. En todo este proceso, esa lesión genera mucho dolor y se caracteriza por dolor. Existe hasta el dolor sin la lesión cutánea. Y una complicación, aparte de que esto se puede infectar, puede afectar distintas regiones del cuerpo, una complicación puede ser que genere una neuralgia posherpética, o sea, que ese dolor que tuvimos en agudo se repita durante meses o años o a lo largo de toda la vida. Esta neuralgia posherpética es una complicación muy molesta, frecuente, hasta una de cada diez personas le pasa, y es una de las principales cosas que deberíamos tratar de prevenir o de evitar. Aparte, el virus varicea zoster puede asociarse a complicaciones graves como formas de encefalitis, de meningitis, lesiones oftálmicas con ceguera, entre otras cosas que por suerte no son tan frecuentes. Hasta ahora teníamos una vacuna, la vacuna Zostavax, que era una vacuna que se comercializó hasta hace un tiempo, acá en la Argentina no se recomienda más y no está disponible desde el año pasado, porque caía mucho la protección de la vacuna con el tiempo y estaba por debajo del 20% de protección en los mayores de 80 años, que era una población objetivo. Recientemente, un laboratorio, Glaxo y MyCline, publicó los resultados científicos y comenzó a comercializar una vacuna bastante promisoria contra el virus varicea zoster. Esta vacuna ya está en algunos países, el CDC de Estados Unidos inclusive la recomienda en personas de 50 o más años, también se puede usar en personas de 18 o más años que tengan alguna condición de inmunocompromiso, para prevenir, por un lado el zoster, que es la reactivación del virus varicela en la piel o en distintos órganos, y por otro lado para prevenir la neuralgia posherpética, con eficacia por encima del 90%. La vacuna se da en dos dosis, una dosis ahora y otra dosis en tres meses, a los tres meses de la primera dosis, es una vacuna de subunidades proteicas, o sea que es una vacuna que se puede usar en personas inmunocomprometidas y que se puede usar en personas embarazadas. La vacuna anterior que teníamos disponible, una vacuna a virus inactivado, que no se podía usar en estas poblaciones. Por de pronto no está recomendada en embarazadas, no hay trabajos científicos que lo avalen, por lo cual esa población queda excluida, pero bueno, es bueno tener un elemento más disponible de prevención, sobre todo de esta patología, frecuente y sumamente molesta para quien lo padece. O sea, resumiendo, tenemos una nueva vacuna en el mercado, la vacuna es contra el virus varicela zoster, estaría recomendada en personas de 50 o más años, en personas de 18 o más años con alguna condición de inmunocompromiso, nos previene principalmente el zoster con un 90% eficaz en la prevención y nos previene la neuralgia posherpética, que es una complicación. Bastante temible, frecuente, hasta una cadidez personal le pasa y con esto estaríamos relativamente protegidos. Los estudios científicos publicados en revistas de primer nivel internacional que analizaron miles de pacientes, nos hablan de una eficacia hasta ahora, por el tiempo que tenemos de que se creó la vacuna, por lo menos de unos 7 años y esperamos que sea duradera. Muchas gracias. Esto es Infomed para Comunidad Ahora.